hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo manor bueno como ustedes saben manor no estuvo en el gran premio inaugural de la temporada 2015 de la fórmula 1 que fue recientemente en australia y bueno pero de todas formas la fía no no penalizó al equipo al alex marusia por su ausencia en el gran premio de australia y se dice que pusieron todo de su parte para que pudieran participar en la carrera en el gran premio y bueno lamentablemente no si no fueron parte de la partida del gran premio de de australia que se disputó que se disputó el fin de semana pasado y bueno como sabemos sus pilotos son exactamente siguen siendo will stevens y roberto meri y bueno aquí dice aquí dicen las razones por la cual la razones por la cual debieron asistir 1 asistieron al evento 2 llevaron una cantidad significativa de material y equipamiento con ellos 3 emitieron todos los documentos de comprobación requeridos 4 tomaron parte en el proceso de revisión técnica y sus coches no estaban disponibles para competir 5 llevaron suficiente personal para preparar los monoplazas 6 continuaron trabajando e hicieron todo lo pertinente para permitir a sus dos coches a sus dos autos competir 7 prepararon sus coches para tenerlos en un estado en el que estuvieran técnicamente completos y 8 último no habrían logrado conseguir la configuración de software necesaria para permitir a sus dos coches estar disponibles para las sesiones de prácticas libres y la clasificación incluso aunque hubieran usado varios toques queda esas fueron las razones por las que debió estar manor en en australia y espero que puedan estar en el próximo gran premio en el segundo de esta nueva temporada en en malasia así que espero que manor al fin pueda estar en la próxima carrera la fórmula 1 y con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo adiós cambio y y y y